¿Cantará algún día Charly Valen? Bueno, yo siempre estoy tirando mi riquito y mi cosa, hicimos temas que funcionaron mucho. Yo fui de los primeros cantantes de música urbana en la República Americana, aunque muchos no lo quieran reconocer hoy. Yo hice canciones, por ejemplo, como fue Para la Pared, que fue un exitazo tanto en Venezuela, Colombia, Chile, Perú. Llevándome de gira por Puerto Rico, Miami, en Nueva York, yo hice mi propia banda, una banda en vivo. Fui a Honduras, fui a San Martín, a las islas de Antigua. Y realmente, como artista, yo tengo mi Mark Brown por ahí. He hecho temas para Wilfrido Vargas, para las chicas del camp, para Ravel. He hecho temas con Jolie, Randy. Muchísimos artistas dominicanos que ustedes lo ven por ahí y dicen, no, Charly, ¿tú qué va a estar con eso? No, no, métanse a Google, pongan Charly Valen ahí, googlealo. Y le va a salir 300.000 páginas hablando de todo. Mi disco está en Japón, tú lo encuentras en chino. Y no sé quién me está llevando su Royalty para allá, pero hasta en chino, claro, sí. Wow. ¿Y de qué año estamos hablando cuando tú hiciste esos temas? 2007, realmente fue mi primer, no, 1997, perdón. Fue mi primer CD con RMM, Merengazo Records, Ralph Mercado, que en paz descanse, fue la primera persona que creyó en mí, Luis y Martí, a través de Luis y Martí, ya yo estar en una disquera junto a Mark Anthony, a la India, Tito Puente, Treat to Get Funky, o sea, eso era increíble. Realmente me dieron 20.000 dólares para firmar un contrato y digo, wow, a todo lo que me ha pasado por el lado, toma 100, toma 100, toma 100. Se me gastaron. No tiraste para arriba. A la semana se me gastaron. Pero ¿qué sabía yo? 100 dólares a 100 pesos, pensaba yo. O sea, y acabaste de decir también de que tú le has escrito canciones a la chica del can, a la Wilfrido Vargas, o sea, háblanos de esa etapa que tú pasaste. Yo desconozco esa faceta como compositor. ¿Me puede decir? No sé si usted ha escuchado una canción de la chica del can que decía de que a ti voy a darte vacaciones, tú la necesitas, tú la necesitas. Una de Wilfrido Vargas que se pegó mucho, mucho, mucho. Yo hice lo que es el coro, que tú sabes que el coro que se pega en la canción. Échame agua que me quemo. Que me quemo, échame agua que me quemo. Esa es la etapa mía. Maestro, pero se la regalé. Me dio un billete. Sabroso, maestro. O sea, no te dio nada. Claro, maestro, me dio mil dólares para ese corito. Oh, perfecto. Y me puso mi crédito ahí. Respeto y cariño, Wilfrido Vargas, el king del merengue. Hablamos también de un proyecto radial que tú abriste, que se llama In Control Hip Hop. Realmente ese programa no era mío. Yo iba de invitado muchas veces. In Control Hip Hop, ahí estaba Dr. Lato, estaba Alia Forastero, Elvis Raíces. Ellos fueron los que hicieron ese show. Yo siempre iba como colaborador, no que era eso mío. Pero sí es un programa de ellos. Pero yo en ciertas partes colaboraba cuando ellos me llamaban. También hicimos Sabor Callejero, que fue DJ Jota, dirigido por Papi Sánchez. La creatividad de ese show que también apoyó mucho en el movimiento urbano. Hablamos de eso, Sabor Callejero. Sí, Sabor Callejero. Pero volviendo al tema de In Control Hip Hop, se dice que tú le proporcionaste el espacio a lo que a los tres antes mencionado, a lo que es Dr. Lato, Elvis Raíces, Alia Forastero. No, realmente no, de verdad. Yo no fui que... Sí trabajamos en la misma emisora, pero yo no fui que le vi el espacio. Se lo digo a Ángel Tejeda, que es el director en ese momento de Power, sigue siendo aún todavía Ángel Tejeda. ¿Y cuál ha sido la peor equivocación, la más grande equivocación de Charly Valens? Bueno, realmente uno comete muchos errores. Por ejemplo, yo cogí un pique una vez en Power 103. Ahí fue que dejé el programa y dije, vea, yo me voy. Porque una vez, no sé, porque tuvimos una pequeña discusión el director y yo. Sabes que había que pagar un dinero rápidamente y no estaba en ese momento. Y yo me quillé y me fui, renuncié de la emisora. O sea, que fue personal el asunto. No, 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 realmente fue una estupidez, como tú estás diciendo. Hay cosas que no hacen estupidez. Otra de las estupideces que hice fue, estando en Mortal 104.9, número uno de la emisora, yo renuncié. Pero ¿cómo te lo hiciste? Me fui por solidaridad con Papi Sánchez, que fue cancelado en ese momento de la emisora. Como él fue el que me llevó y yo al verlo triste. Y yo, estáis, maestro, me voy con usted ya, para que no se me sienta triste. Eso fue una estupidez que hice en ese momento. Debí seguir trabajando y seguir la mitad con él. Hoy yo fuera el director, tal vez, del emisora. Pero me fui. Ya, o sea, que fue en sí, por Papi Sánchez, que te fuiste de... Sí, en apoyo a él en ese momento. En solidaridad, porque fue cancelado en ese momento. ¡Sanchez! 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 Gracias.